No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, y pa' atrás no veras Bebiendo, fúmame jodendo, sigo vacilando De parito lo deja, en el cielo Beba y agua pa' la cerca, todo el mundo en pastillas En la discoteca Beba y agua pa' la cerca, todo el mundo en pastillas En la discoteca Bebiendo, fúmame jodendo, sigo vacilando, sigo vacilando, sigo vacilando, sigo vacilando Beba y agua pa' la cerca, todo el mundo en pastillas Bebiendo, fúmame jodendo, sigo vacilando, 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 sig ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!